Como quien nutre y alimenta a un heredero entre sus brazos, me siento la cuna de roble, cuna de oro y añil. Como quien canta una nana que redobla el compás de tres por cuatro, como el niño que corre por las callejuelas llenas de azar, sentimiento, jaleo y pureza. Bulerías, bulerías que vuelan entre los naranjos y jacarandas, que asientan su vuelo en los tabancos más emblemáticos de la ciudad. Jerez de la Frontera, herencia de fundadores. Donde el paso del tiempo siembre rituales en la mesa de quienes llegan con sus manos curtidas de trabajo. Jerez y su vino, la enmienda de cualquier vileza, la merced para la que cualquier bohemio reza. Jerez de la Frontera 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 Jerez de la Frontera